Cien años han pasado Desde que recorrieron pioneros y misioneros Tu selva prodigiosa, la perla y la frontera La tierra prometida, nuestra patria querida El suelo bien peruano Cien años de mi tierra, cien años de la madre El todopoderoso de mi madre de Dios Son siempre los nativos, expertos, cazadores Guerreros, pescadores, los dueños de esta selva El niño y la escuela, ya sabes de tu gloria De tu inmortal historia, que aquí nace el Perú Por eso hoy te canto, con mucha emoción Dejo mi corazón en tu bendito mando El niño y la escuela, ya sabes de tu gloria De tu inmortal historia, que aquí nace el Perú Por eso hoy te canto, con mucha emoción Dejo mi corazón en tu bendito mando El niño y la escuela, ya sabes de tu gloria De tu inmortal historia, que aquí nace el Perú Por eso hoy te canto, con mucha emoción Dejo mi corazón en tu bendito mando Dejo mi corazón en tu bendito mando Dejo mi corazón en tu bendito mando Cien años tan pasado, madre de Dios Te quiero tanto